Comenzarán, y me cuento por aquí con él. Bueno, pues, buenas tardes. Mucha gracia de Vázquez se anima y puede resultar interesante. Yo, a lo único que me comprometo es a no sobrepasar los 30 minutos que hemos acordado un poco más. ¿Sobrepasarlo? No. Un poco más, quiero decir, no me comprometo a mucho. Vamos a ver, pienso que... ¿No se oí? Ahora sí, ahora sí. Pienso que un debate teórico y abstract sobre anarquismo y nacionalismo se podría desarrollar perfectamente en cualquier otro momento y en cualquier otro lugar del planeta. El debate que creo que aquí nos interesa, nos interesa a todos y todas es el que entronca con el momento político actual. El que entronca con el momento político actual y para hacer una cosa, para intentar perfilar un posicionamiento, una posición libertaria sobre temas como proces, el autodeterminismo, el treta de civil, la autodeterminación, etc. Yo, la pregunta que me preocupa y que pongo sobre la mesa es una doble pregunta. Consiste en saber si desde una postura anarquista es coherente implicarnos en el proceso y por otra parte, si la facilitación en la lucha por la independencia no conduce necesariamente, inevitablemente y sean cuales sean nuestras motivaciones a imprimir un fuertísimo impulso al nacionalismo. Bien, si vamos al momento actual es obvio que, solo lo sabemos todos, que en solo tres años la situación en Cataluña ha cambiado de forma espectacular. Tan espectacular que hemos visto como David Fernández pasa de ser volteado en la plaza Cataluña por los mosques de Pilipus a protagonizar un efectivo abrazo con el presidente. La situación ha cambiado hasta el punto que la magnífica movilización del 5 de junio del 2011 la reporte con el Parlamento, un Parlamento al que más tuvo que acudir volando ha dejado paso a los aplausos por su valentía. Y las masivas protestas contra los recortes se han visto desplazadas por enormes concentraciones donde los responsables de esos recortes, ya lejos de ser abucheados, ocupan lugares de honor. Como es notorio, todos lo sabemos, la fuente de ese cambio no es otra que la irrupción de un procés que ha conseguido sustituir la presión social por la reivindicación soberanista. Está claro, también claro, que el cabreo de buena parte de la población ante las continuas agresiones del gobierno español, especialmente contra la lengua, junto con el deterioro de las condiciones de vida y de los derechos sociales, ha esporeado el auge del independentismo. Y esa es probablemente la causa principal. Creo que en eso estamos de acuerdo. Pero sería muy ingenio pensar que no han intervenido otros factores y es muy fácil percibirlos con solo mirar un poco entre bastidores. Junto al efecto multiplicador producido por un juego de datos bastante ética entre nacionalismo e independentismo de la desigualdad. También la transversalidad ha contribuido a incrementar la multitud involucrada en el proceso. Una transversalidad interclasista, interideológica, donde entrelazan, alcalde entre sus manos, los precarios y los cubiertos, los David Fernández y los Felipe, los Prolida y la feminista. Y que cuenta con cuidadas certificaciones que la televisión convierte en grandiosos espectáculos a todo color. Aquí sí que están casi todos los colores. El auge del independentismo se debe también a que el gobierno ha movilizado todos sus recursos, institucionalmente, sus redes de influencia, su arsenal mediático, a fin de situar y de mantener el soberanismo en el mismísimo centro de la vida política, social y hasta cultural. El gobierno supo incluir el enorme potencial de energía que ya hacía en la viada del 2011 y desde ese mismo momento se volcó en potenciadas movilizaciones de una parte sustancial de la sociedad, teniendo además la enorme, la gran inteligencia de dejar el protagonismo, no todo, pero buena parte, en manos de algunas instancias de la sociedad civil que él mismo se encargaba, por otra parte, de publicitar y de empoderar convenientemente. Quienes acudieron a las urnas en 9.00, lo hicieron como una afirmación de libertad frente a las prohibiciones y a las provocaciones del gobierno de España. Pero eso sí, amparados, arropadas y espoleados por todo el aparato de poder y de la penalidad. Basta si no, y aquí hay personas que participaron en ello, basta si no con comparar el pobre resultado y las enormes dificultades del multireferéndum del 25 de mayo con la plácida consulta del 9.00 para visitar cualquier duda acerca de a qué se debe, no todo, no todo, ni mucho menos, pero sí buena parte y del resultado del 9.00 a los recursos de poder que maneja el gobierno catalán. Ahora bien, el problema no es, obviamente, por supuesto, el hecho de que crezca el independiente. Lo que me preocupa, lo preocupante, es que quienes participan en el proceso por un tal de impulsar cambios políticos y sociales de signo radical, no valoren en toda su magnitud, en toda su importancia, y a veces ni siquiera quieran ver el papel que desempeñan los poderes instituidos en el auto y el independiente. Un papel tan delicioso que ese independentismo resulta, cuando menos, bastante sospechoso en tanto que consigue un instrumento de modificarlo. ya sabemos que son multitud quienes asumen el nacionalismo español sin ni siquiera ser conscientes de ello. Pero mucho me temo que está pasando exactamente lo mismo con quienes dicen que su independiente ni es nacionalista ni se incluye en clave identitaria. porque resulta que en el contexto específico del proceso en ese contexto se hace muy difícil ser independentista sin ser al mismo tiempo nacionalista. No digo que eso sea imposible, pero exige que se considere el proceso de forma totalmente instrumental para alcanzar unos fines distintos al de su propia finalidad. En ese sentido algunos libertarios y libertarias ven el proceso como la oportunidad una oportunidad única para crear una ruptura que desencadenaría un proceso constituyente políticamente emancipador y argumentan que debemos involucrarnos en el movimiento soberanista para ensanchar la brecha que puede contribuir a abrir. En esa misma línea también se acude a la viejísima viejísima teoría del enemigo principal y de los avances graduales. Seguro que os suena. Derrotemos primero al nacionalismo dominante del español aunque haya que pactar con otro nacionalismo el catalán y eso despejará la vía para un periodo de sabantes. Y rizando el ritmo hay quien dice incluso que hay que luchar para que Cataluña consiga su independencia porque de esa forma se acabará por fin la reivindicación nacionalista y se podrá plantear los temas que de verdad importan. Quizás desde una adhesión puramente instrumental al soberanismo se pueda ser independentista sin ser nacionalista. Quizás. Pero aún así lo que sí resulta del todo imposible en el contexto específico del proceso es ser independentista sin hacer